Música Con su venia diputado presidente El precedente más inmediato sobre los mecanismos para determinar el aumento del salario mínimo lo encontramos en la década de los ochentas cuando el Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados aprobaron una iniciativa del Ejecutivo que reformó sustancialmente el paradigma que establecía inercialmente los aumentos a partir de dicha reforma es que los salarios mínimos serían fijados por una comisión nacional con representantes de gobierno, empresa y trabajadores dando paso al esquema que actualmente ha permitido en mayor o menor medida dar respuesta a la demanda de los trabajadores después de décadas de estancamiento pero décadas completas de estancamiento de inamovilidad es que ha sido nuevamente una iniciativa del Ejecutivo Federal encabezado por el licenciado Enrique Peña Nieto que se ha podido hacer diversas modificaciones para romper las inercias respecto al tema que hoy nos ocupa para muestra de ello basta hacer mención de las acciones que hoy en día podemos dar como resultados tangibles y que principalmente consiste en una sola zona económica en todo el país para la determinación del salario mínimo asimismo la aprobación de las modificaciones constitucionales para llevar a cabo el proceso de desindexación del salario con la cual se pudo llevar a cabo la desvinculación del mismo como unidad de referencia de otros fines diferentes al objetivo original en el presente mes la CONASAMI acordó por unanimidad otorgar un aumento del 4.2 al salario mínimo para el 2016 superando los dos puntos a la inflación que este año fija en un menor del 2% la recuperación del poder adquisitivo en estos últimos tres años ha sido del 6% consecuencia de una tendencia positiva luego de un estancamiento de años resultados como estos no son aislados sino son el producto de esfuerzos y la clara muestra de que a través del diálogo constructivo y la implementación de reformas sustantivas se puede mover al país y encauzarlo hacia la vía del crecimiento por eso es necesario que el Congreso asuma un papel protagónico en el estudio de las definiciones sobre salario mínimo para eso estamos abriendo un nuevo espacio para su estudio y su debate ahora bien el acuerdo que este día se somete a consideración de esta asamblea confirma el compromiso de que esta soberanía mantiene con la recuperación del salario mínimo el cual se encuentra inmerso en un proceso de resarcimiento pero seamos claros y responsables el aumento al salario mínimo no se va a dar únicamente porque tengamos la convicción de que eso suceda para ello se necesita considerar diversos factores económicos y el aumento a la productividad que no se resolverá en la inmediatez que todos deseamos proponer aumentos espontáneos sin reparar en el costo inherente no sólo es irresponsable sino que en la realidad económica nacional e internacional resulta imposible el aumento debe ir acorde a esa realidad es por ello que para el PRI al aprobar este acuerdo estamos en pro de la sistematización del arduo trabajo que todos los grupos parlamentarios aquí representados hacemos para garantizar que el salario digno tenga el mejor de los valores para el firme propósito de resarcir a los y las trabajadoras de México pero sobre todo para que no sea sujeto de vaivenes políticos o de una estrategia coyuntural ante eventos electorales una tarea primordial del grupo que estamos conformando es asegurar una seria discusión con resultados que aporten no a elecciones sino a decisiones que beneficien a todos y con el futuro seguro el acuerdo que nos ocupa es un instrumento de suma valor encaminado a continuar en el mejoramiento y adecuación de la legislación secundaria derivada de la reforma política en el PRI estamos a favor del congreso pero sobre todo estamos a favor de la clase trabajadora votemos a favor es cuanto señor presidente